Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a ver la nueva Toyota RAV4, la cual es la camioneta más vendida en todo el mundo. ¿Por qué es la camioneta más vendida? Vamos a ver por qué. Puedes suscribirte al canal y también puedes poner un comentario bueno. Y dale like también. Durante mucho tiempo, el Toyota Corolla fue el automóvil más vendido del planeta. Es el ejemplo de lo que puede hacer un éxito mundial. Un estilo moderado, proporciones muy clásicas, un interior con los componentes de todos los modelos Toyota y motores de gasolina que se venden en todo el mundo. Un automóvil relativamente todo uso que tiene la capacidad de venderse en todos los continentes. Este es el secreto del éxito del Corolla, que ya no es el coche más popular del mundo. El sedán se llevó el protagonismo por otro producto del catálogo de Toyota y ahora se trata de la RAV4. En 2021 Toyota vendió 1.132.000 de estas SUV, lo que lo convierte en el automóvil más vendido del mundo de ese año. La RAV4 superó al Corolla con 1.104.000 ventas del Corolla. Después del Corolla los siguientes autos más vendidos son la Honda CR-V con 903.000 ventas y después el Nissan Sentra con 693.000. Durante el 2022 las cosas cambiaron con respecto a varios coches de la lista, pero no para la RAV4, que se ha colocado una vez más en el número uno de ventas de SUV en el mundo y en Estados Unidos. La RAV4 salió al mercado con la primera generación 1996 al 2000, que debutó en versiones de dos y cuatro puertas con la opción de tracción delantera y tracción en las cuatro ruedas permanentemente activa. Estaba basado en la plataforma utilizada por el Toyota Celica y tenía una construcción monocasco, una suspensión independiente y un motor de cuatro cilindros. Una versión convertible de dos puertas estuvo disponible para el año modelo 1998, pero se eliminó en el 2000. A partir de 1997, Toyota produjo una pequeña cantidad de vehículos eléctricos RAV4 para cumplir con los requisitos de vehículos de cero emisiones de California. Los vehículos eléctricos tenían un alcance de 88 a 95 millas. La segunda generación del 2001 al 2005 era un poco más grande, más espacioso por dentro y presentaba un estilo más elegante. Tenía capacidad para cinco personas y se presentó solo como un vehículo de cuatro puertas. La rueda de repuesto se montó en la parte trasera que se abría hacia la derecha y llegó a un cuatro cilindros más grande y aún más potente con 161 caballos para el año modelo 2004. La RAV4 del 2006 al 2012 creció las dimensiones con este rediseño. También obtuvo una tercera fila opcional que aumentó la capacidad de asientos a siete. Los asientos para cinco seguían siendo estándar. Además, un motor V6 de 269 caballos estuvo disponible como una actualización del motor estándar de cuatro cilindros. La tracción en las cuatro ruedas bajo demanda opcional reemplazó un sistema 4-wheel drive conectado permanentemente y ya nos ofrecía una transmisión manual. En 2009 llegó un cuatro cilindros más grande y potente y en 2012 salió a la venta en California una RAV4 EV a batería diseñada por Tesla con un alcance estimado de 103 millas. En la cuarta generación del 2013 al 2018 se reemplazó la puerta trasera de apertura lateral por una puerta levadiza y la llanta de refacción se movió debajo del piso de carga. El motor V6 y la tercera fila se eliminaron, dejando todos los modelos de gasolina únicamente con un motor de cuatro cilindros de 176 caballos de fuerza y asientos para cinco personas. La longitud total se redujo en una pulgada y el estilo del RAV4 adquirió un aspecto más agresivo. Se agregó una versión Hybrid con tracción total para el año modelo 2016 y para el 2017 el conjunto de seguridad Active Safety Sense de Toyota se convirtió en estándar. La RAV4 actual del 2019 al 2023 recibió un cambio de imagen en el 2019 que le dio a este SUV compacto una apariencia robusta y más gruesa en lugar de las líneas más suaves de la generación anterior. Montado en la plataforma de la nueva arquitectura global de Toyota, la RAV4 está propulsada por un motor estándar de cuatro cilindros y 2.5 litros de 200 caballos de fuerza que funciona con una transmisión automática de ocho velocidades. Las características estándar de seguridad activa incluyen advertencia de colisión frontal, frenado automático de emergencia, advertencia de salida de carril con asistencia de dirección, luces altas automáticas y control crucero adaptativo. Las ventas tan altas de esta Toyota se deben a varias razones. Por un lado, los SUV compactos como el RAV4 se están volviendo cada vez más populares tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. Tiene la utilidad de una camioneta, pero el manejo y la alta economía de combustible de un coche compacto. Además, la RAV4 atiende a una amplia gama de compradores con las diferentes versiones. Puede ir económico con el acabado LE o lujoso con el acabado limited. Para una economía de combustible muy alta, el RAV4 ofrece un modelo híbrido, así como un modelo híbrido enchufable. Y para los amantes del todoterreno, el RAV4 ofrece la versión TRD Off-Road. La RAV4 es divertida de conducir, ofrece muchas tecnologías avanzadas. Esto incluye un sistema de información y entretenimiento fácil de usar con Apple CarPlay y la integración de teléfonos inteligentes Android Auto, así como tecnologías de asistencia a la conducción, como asistencia de seguimiento de carril y control de crucero de radar dinámico. Es un vehículo muy fiable con una merecida fama de durar muchos kilómetros y años. Además de eso, tiene un estilo atractivo con un diseño moderno y deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!